Le doy la más cordial de las bienvenidas, este es el resumen de noticias, iniciamos. Rubén Ibarra ya es rector electo de la Universidad Autónoma de Zacatecas al recibir la constancia de mayoría en la elección 2021. Determine que es quien tiene la facultad de convocar elecciones, es un mecanismo que garantiza el ejercicio libre y la determinación de los universitarios. Disminuye ligeramente la tasa de contagios por el coronavirus en la última semana, aseguran autoridades de salud. Semana de enero, que obvio todavía no se veía reflejado, las fiestas de fin de año, las concentraciones, la convivencia familiar que nos llevó hasta 1850 pruebas, 1647, en aquel entonces teníamos 638 casos positivos. Continúan las gestiones para adquirir la vacuna contra el coronavirus, pero el gobernador admite que aún no hay fecha de compra y llegada. Era ya informado que en el mes de febrero no llegarían vacunas a Zacatecas. Estamos esperando, obviamente, preocupados, pero con mucha esperanza que llegue la segunda dosis para todo este personal. Flavio Campos fue elegido por el partido Paz para desarrollar Zacatecas como aspirante a gobernador en el actual proceso electoral. No es un acto de voluntarismo. Hay las condiciones para que la gente, la ciudadanía, voltee a ver más que dos opciones. Intensifican las jornadas de esterilización canina en el municipio de Fresnillo para evitar perros en las calles. Aquí de Fresnillo, ahí se ve un poco más de respuesta por la gente. Como salimos todo el mes, de lunes a viernes, estamos llenos. Muchísimas gracias por su atención. Ahora usted tiene lo más relevante en información. Hasta pronto.